Bueno, cambiamos de corteo, ustedes se preguntarán por qué, porque estamos con visita, nos vienen a visitar del movimiento cultural, cultura en movimiento cuarta, principalmente para hablarnos sobre el proyecto de compilación de bandas de rock con letras del taller literario del complejo penitenciario de la Serena, que nos están visitando. Bueno, está Luis Enrique, director de Cultura en Movimiento Cuarta, ¿cómo está Luis? Te saludo, buenos días. Muchas gracias. Yuri Cortés, coordinador del proyecto, productor del disco e integrante de una banda también del disco. Bueno, bien, así todo aquí. ¿Cobra después también? ¿Cobra después? Y Cristiano Guiquimilla, presidente de Cultura en Movimiento Cuarta, ¿cómo están? Cristiano, buenos días. Bueno, bien. Bueno, muchachos, cuéntenos, jueves 30 de abril, gimnasio complejo penitenciario de la Serena, 15-30 horas, que vamos a hablar específicamente del evento, pero cuéntanos un poquito cómo nace esta idea de hacer rock, Yo les preguntaba recién si esto tenía relación, por ejemplo, con el programa Todo Acuerdo TV, que el proyecto iba trabajando muchísimo antes que aparecieran internos cantando también en un programa de televisión. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo nace esta idea de este proyecto? Bueno, Yuri, que fue la idea de él, él aportó con... ¿Por qué te nació esta idea, Yuri? Bueno, nace primero de una red de contacto que tenemos con Cultura en Movimiento, nosotros trabajamos con mucha gente, dentro de ello hay gente amiga que se puede considerar, que efectivamente estaba trabajando en el complejo penitenciario, con el tema del taller literario. A raíz de eso nosotros tuvimos acceso para conocer el trabajo de los internos, que era de muy buena calidad, que es lo primero que nos llama la atención. Y personalmente, conversando con Rodrigo Gómez, que no está a cargo, que también está participando en el proyecto, salió la idea de esto de llevarlo al rock, teniendo en cuenta que la escena de rock en la Serena, Serena y Coquimbo, también es de muy buena calidad. Y un poquito de eso, tratar de funcionar las dos cosas y lograr unas obras de buena calidad que se pudieran promocionar, tanto el trabajo de los internos como el trabajo de las bandas emergentes y consolidadas de la cala región. ¿Pero los internos ya tenían estas agrupaciones formadas, las fueron formando, cantaban por un tema de utilizar su tiempo, o ya estaban internamente trabajando...? No, los internos, bueno, en un taller literario, no, estaban cantando. Por eso te digo. Tenían un taller literario, además habían hecho... Esa era su función que cumplían antes de la creciera nuclear. Además tenían, hicieron concursos de poesía dentro de la casa, entonces existía una cantidad material más o menos importante para trabajar. Y de ahí, ¿cómo nace llevarlos al rock? ¿Hacerles un cambio de cheque también o no? En ese momento nosotros estábamos justamente conversando cuando estábamos creando este proyecto y aparece la posibilidad de postular esto al proyecto del Fondo FIS, que son los fondos de iniciativas juveniles del INJU. Y de ahí también un poquito en vincularlo un poquito al rock. En el caso mío, personalmente, como decías tú, yo toco en una banda, en una agrupación de rock, conozco las bandas, y nos pareció que la idea era buena, es tratar de, de, y vincularlo al mundo joven y que nos permite ya también acceder a este fondo que nos financiara el proyecto. Oye, ¿cuántos temas va a incluir el disco? ¿13 me decías recién? Son 3. 13 canciones. Y aquí, ¿cómo hicieron? Hay que hacer también un proceso de selección y todo aquello. Bueno, aquí hay una banda invitada también, que es el Santiago, que nos acompañó aquí, una banda hip-hop, que sale un poquito del género, pero que igual, en virtud de que ellos tuvieron muy buena voluntad y querían participar, nos invitamos, que es el de Guayorco, que son bastante conocidos en Santiago, y que, bueno, de hecho habían venido acá al Día de la Cultura, a la ULS, y ahí fue el día que ellos vinieron a grabar. Entonces, y lo que ellos hicieron particularmente fue tomar 3 poemas de interno y fusionarlos en una canción, y en otras tomaron 3 más. Entonces, ellos serían como los que estaban saliendo, digamos, de la escena musical regional. Y el resto, bueno, fue parte del filtro que trabajó Yuri en función del conocimiento que tenía de las bandas y los trabajos que nosotros habíamos visto previamente de ellos, tanto material que hay en internet, como los discos que ellos ya han ido grabando. Por ejemplo, aquí tú hablas de una banda que se suma a cantar las canciones de ellos. ¿En algunos de los temas van a participar los internos? ¿Participan también los internos? ¿O no puedes, por un tema de, no sé, de cómo grabar, no grabar? Pues solamente ponen sus letras. No, solamente las letras. De hecho, no, no hay posibilidades, por ejemplo, de haber, no sé, de haber sacado un par y haberlo hecho grabar también, así que es complicado. Hay que hacer otro proyecto. No, por eso te digo, porque hoy día uno ve, yo les decía en tema autodiscumiso, aprovechemos el momento, por eso no, no es decirle al gendar, voy a sacar cuatro bolitas y no voy a ir. Yo tuve que utilizar solamente sus letras. Claro, o sea, de hecho los permisos son bien complicados por razones lógicas. Tomen en cuenta que en el momento que nosotros estábamos ganando el proyecto, hubo un tema en la casa en el que hubo una fuga de... de... de un interno que iban al Navar, y entonces entendemos que trabajar... Claro, por razones lógicas, hubo un tema de elementos burocráticos que se entienden, no sé, que se entienden para este trabajo. Entonces, ahora, en lo que sí hay un esfuerzo grande en poder hacer esto, que es bien complicado, pero que es un desafío, que es la presentación del disco en la cárcel. Porque eso es también todo un desafío. Sí, y son 60 personas que entran a un evento para presentar, no es una banda, estarían participando aproximadamente 8 o 9 bandas que estarían ingresando al lanzamiento. Y aquí me imagino que sí, los invitados especiales son los que ponen las letras. Sí, exactamente. Ellos son protagonistas en esa jornada. ¿Qué letras aparecen? ¿Con qué se han encontrado? Por ejemplo, ¿qué te va a tocar? ¿Qué te tocó interpretar a ti, por ejemplo? ¿Hacia dónde enfoca? Porque uno dice, a ver, un interno... ¿Cuál es su orientación en materia literaria? Hay mucho, yo siento que la... Bueno, personalmente yo tuve acceso a casi a todas las fuentes de letras y tú tienes desde temas... No tanto lo que había en el universo de esto, había desde letras de amor, hasta letras relacionadas con el tema religioso, letras que están relacionadas con el cuento social, mucha... mucho de justificarse, de saber por qué están ahí, hay gente que en el tema, por ejemplo, que integramos nosotros básicamente una descripción de la soledad de la cárcel y de lo que involucra a la cárcel. Hay temas muy sociales, muy sociales, hay un tema que habla de los poetas, por ejemplo, hay un tema que habla de la contemplación desde la cárcel hasta el exterior, etcétera, etcétera. Hay un gran universo. Ahora, el disco, creo que dentro de todo, porque fueron las propias bandas las que eligieron esto, se centra principalmente en letras muy sociales, por un lado, y letras muy internas, muy íntimas, de los de ustedes que tienen que ver principalmente con sus sentimientos como internos y de la cierre. ¿Cuál es la distribución, al ser político que va a tener el disco? Aquí, por ejemplo, el disco no se puede vender, se puede vender. ¿Cuál es la distribución que le van a dar al material discográfico? Bueno, primero, el trabajo, aquí hay dos tipos de trabajo. Uno, el trabajo mismo que hizo el interno, que fue escribir la letra, que es parte de su creación literaria, y el trabajo musical que hacen las bandas. Nosotros, como agrupación, nos vamos a hacer cargo de inscribir el trabajo del interno. Eso lo estamos trabajando con Julio, y lo vamos a hacer en una instancia de la web, que se pueden registrar las letras. Ahora, el disco en sí se puede reproducir, de hecho, se va a entregar gratuitamente, y la idea es que se pueda difundir. Vamos a fijar bien en el tema de cómo se va a distribuir, las copias son 500 copias que contempla el proyecto. Pero, aún así, también va a estar disponible en nuestro web para poder bajarlo, para poder descargar las letras, y masificarlo lo más que se pueda. Lo mismo que ustedes decían, muchachos, esto de presentarlo el jueves, con todas las autorizaciones que hay que tener venida, entre 60 personas, pero ¿y qué va a pasar con los demás? Con nosotros, que a lo mejor queremos conocer del disco. ¿Va a existir la posibilidad de presentarlo posteriormente, no sé, al aire libre, en esa razón? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir también? Estamos en eso. Estamos haciendo los esfuerzos por postular a otros fondos para poder postular la itinerancia. Lamentablemente, este fondo... Alcanza hasta ahí. Alcanza hasta ahí. La idea de nosotros es poder... Y por eso se privilegió presentarlo ante los internos, que para nosotros son los primeros que tienen derecho a escuchar la presentación del disco, y por eso se hace el esfuerzo. La itinerancia, estamos tratando de postular a otros fondos, para hacerlo y generar otros... Porque en eso estamos de acuerdo. O sea, el disco... Hay que presentarlo más allá de los internos. Bueno, ¿cómo lo va a poner? Alguien... Bueno, es tan difícil a ver que te pongas, tal vez. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Claro, estamos en campaña. De todo tipo. Campaña para que toquen el disco, estamos en campaña. Además, es súper especial el tema que jamás se había hecho antes que gente externa tomara el trabajo de ellos y lo reconociera como un trabajo de calidad y que aportara la propia calidad de la creación musical, en este caso, a las bandas, y funcionara para poder reconocer ese trabajo. O sea, ellos están muy emocionados en lo que hemos podido conversar con la gente de Gendarmería, en función de que su tema, su trabajo, lo van a musicalizar en una canción que se va a escuchar, que va a salir hacia afuera. Entonces, eso a ellos lo quiera mucho. ¿Qué canción te tocó a ti, Yuri? ¿Cuántas grabaste tú? No, eso es un tema por banda, salvo Le Guayor, que como era un aporte, ellos se hicieron dos temas. Algo de donde va a ser. Ellos se armaron más a la cuarta. Dos temas con tres letras cada uno. Pero ya también es por el estilo que hacen, también tiene que ver con eso. Ah, claro. De edad podríamos decir que todos como para... En el caso, nosotros hicimos un tema que se llama oscuridad y más que elegir, en realidad, o sea, más que nos tocó, lo elegimos. Porque las bandas, nosotros seleccionamos una cantidad de escritos que le entregamos a uno y ellos, dentro de esos escritos, eligieron personalmente la... ¿Y ese de habla de? Tiene que ver con la audiencia dentro de la cárcel, desde el punto de vista de la cárcel misma. Se llama... Empieza con una frase que dice senderos de murallas, angosto, oscuro, impaciente. A ver, para que la gente se ve más que nada. ¿Hombres y mujeres? ¿Aquí en el taller literario? No, hombres. ¿Solamente hombres? Solamente hombres. Hay trabajo de mujeres, pero el problema del trabajo de las mujeres es que es un poquito más incontacto, porque las mujeres tienen un pasar más... efímero por la cárcel más... más fugaz. Y están segregadas... Y están segregadas... Por eso se trabajó exclusivamente con hombres. No, se trabajaron con algunas de estas mujeres, pero eran las menos. Y casi no fueron... ¿Qué otras bandas? Solamente las que hacíamos mencionar invitados, las demás son todas bandas nuestras de la región. ¿Qué bandas son las que van a aparecer en este disco? En este disco yo creo que tenemos la suerte de contar con Audio Anestesia, yo lo nombro harto, porque hay gente que nos ha colaborado bastante, además de un trabajo de muy buena calidad. Bulletproof, que es una banda de... muy joven. Son chicos que no pasan de los 20 años con una voz femenina, que es Rocío, y que es un trabajo y que es lo que está sonando la... La cortina. La cortina. Los Propaganda, una banda amiga, donde nosotros compartimos integrantes y que son de la escena más punk de... en la región. Sac and Ride, que son como representantes del Gran Chaka, también una banda que tiene su historia. Los Reprimidos, que también es una banda ya consolidada, ellos graban la sala de la SSD en... Santiago. En Santiago. He hecho los puntos fuertes. Así que son jubilados, que es mi banda. Los Reprobados, que es una banda... ¿Y tu teléfono? A ti, tu relaciones. Los Reprobados, también una banda, también cercana al Pungui, que está conformada por profesores de música. Los Changos, banda de El Puerto, que hace un cuanto más rock folklore, de Gías, que acuñan el concepto de rock de puerto. Cuestión Social, una banda también de Bien Joven, que son chicos de... actos que vienen ahí, que tocan el Jorge Alizán, de las compañías, y que también se suman al proyecto. Y va a haber un proyecto, una sorpresa, que tiene que ver con una agrupación que vamos a formar dentro de la misma agrupación que van a completar el disco. El disco. Oye, ¿ya está grabado? ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde lo están terminando? El disco, podría ser en un 95%, salvo una excepción, que se hizo por ciertas razones, que no está de más comentar, está grabado en el estudio Cubo Record, que hay en las compañías. Correcto. Con Luis Morales, que es el... Que también hay integración a las bandas. La integración a las bandas. Oye, ¿y todas las bandas tienen que estar el juego allá? Por razones de tiempo, por circunstancias, recordad que el 30 es día laboral. ¿Cuántas van a aparecer? ¿Cuántas van a ingresar? Hasta el momento están contempladas nueve bandas. Es posible que uno o dos todavía no estén tan 100% confirmadas, por lo mismo, razones laborales, situaciones que complican, pero por lo menos hay siete que están sí o sí. ¿Cuándo debiese estar finalizado el disco? ¿O ya está finalizado, como lo tenemos acá a nosotros, o le faltan algunos detalles? Le faltan detallitos, pero le tienen que estar antes del 30. Antes del 30. Bueno, nosotros vamos a hacer un compromiso con ustedes, muchachos, cuando esté el disco ya completo, completísimo, vamos a entrenar y vamos a buscar un horario acorde también para que lo puedan escuchar los internos. ¿Les parece que presentamos todas las canciones del disco en el programa de Radio San Martín? ¿Les parece, muchachos? Le invitamos a los muchachos ya para que lo escuchen, un horario que ellos también les acomoden, no sé, por tiempo libre, y le entregamos el disco completo. Vienes tú mismo aquí comentando, traemos más integrantes de las otras bandas que cantaron los temas y le regalamos a los internos una especial, ¿Les parece? Y aprovechamos también unos cuatro o cinco campañas también para que ustedes tengan un proyecto. Sí, que es un problema. Siempre hay uno para la casa. ¿Con qué nos vamos a despedir? Porque nos vamos a quedar con el ocho de este, ¿sí? El ocho de este. Estoy mirando lejos. ¿Este es el que gasta tú? No, este es el tema de... ¿Cómo veniste? Dijiste que va a tomar el teleno. No, no, no. ¿Qué querés este? Este es el tema de Gilias. Es una banda coquimbana, ellos dicen que hacen rock de puerto, un estilo bien... bien calzón, así bien entretenido, que es un tema que habla... para adelantarlo, habla de un preso que empieza a contemplar desde la casa en la ciudad. Es bastante bonito y precioso. Bueno, muchachos, que les vaya bien el jueves y nos esperamos para tener completo el disco que va a ser presentado, que el disco lleva por nombre desde el encierro a la libertad, puedo decir, rock en la cuarta región, y que se va a presentar este jueves 30 en el gimnasio complejo penitenciario La Serena a las 3 y media de la tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima y nos quedamos con esta canción. Gracias. 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 Gracias.